hola amigos qué tal para mis seguidores en youtube que me han escrito sobre la moto eléctrica y después de un año cómo está si me sigue rindiendo en las subidas en las bajadas pues si la moto sigue rindiendo ahorita estoy trabajando en uno de mis activos que es este distribución de los condimentos en las tiendas así que está excelente no ha tenido ningún problema con la moto me sigue rindiendo las velocidades es es lo mismo no ha disminuido nada gracias acá está la venta todo está muy bien todo suena perfectamente así que vamos a subir un rato estamos retrocediendo ahí está el freno de pie está excelente vamos a apagar el retroceso ahí está el freno de pie acá también hay otro freno tres frenos no la velocidad es constante no no he sentido que ha disminuido nada todo está correcto hasta para poner el celular no para poner el celular acá abajo no sé si logran ver acá está para cargar tu celular no una entrada se ve acá están las velocidades yo trabajo en velocidad 1 nada más no se logra ver ahí velocidad 1 velocidad 2 y velocidad 3 no pero yo uso en velocidad 1 porque estamos en pistas así que igual avanza bien no cuando quieres estacionarte ya aprietas esto para estacionarte las luces direccionales a la derecha a la derecha se logra ver si no acá está el clauso ahí están y las luces de esta parte de acá más potente no ahí está así que todo está excelente esta moto sigue rindiendo me sigue me sigue dando mucha satisfacción y lo que es más importante de todo es que sigo ahorrando en los pasajes eso es lo más importante de todo el ahorro y esta moto se lo recomiendo a la persona que están interesadas es una moto es fuerte tiene buen buen arranque la subida tiene buena potencia para subir así que ya han visto cuando me he ido a hacer mis clases de topografía esa parte de esa carretera hacia el tanque como sube es una pendiente fuerte pero esta moto lo sube normal eso es lo que nos ha sorprendido la fuerza que tiene para subir así que les deseo todo lo mejor a cada uno de ustedes no olviden de suscribirse y darme su rico like y ¡Gracias!